En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fíjense que, simplificando muchísimo las cosas, uno puede decir que la modernidad fue una especie de hipertrofia, o como decía otro autor, una inflamación de la razón. Esa es una de las definiciones de la modernidad, una inflamación de la razón. Que incluso lo llaman algunos la racionitis. Se inflamó la razón. Y con la razón quiere decir que podemos explicar todo. El ser humano, el cosmos, el pasado, presente, futuro. Porque existen religiones. Todo lo podemos explicar. Fíjate la arrogancia de este autor, Feuerbach, cuando escribe un libro con este título. La esencia del cristianismo, ¿no? Como quien dice, yo les voy a explicar por qué les ha parecido tan atractivo el cristianismo. Yo lo puedo explicar. O la arrogancia de un Hegel cuando incorpora la lógica, la metafísica, la historia, el pensamiento, el futuro. Todo, todo queda incorporado en un solo sistema, ¿no? Es impresionante. Es la inflamación de la razón. La modernidad. Pero esa inflamación, pues, está hablando de una enfermedad. Normalmente las cosas se inflaman porque ha habido un golpe. O porque ha habido un accidente o porque hay una enfermedad. Entonces, la inflamación de la razón. Y esa inflamación de la razón, pues, tiene como reacción una inflamación del sujeto emocional. La posmodernidad es la inflamación del sujeto emocional. Detrás de la posmodernidad hay muchos, muchos niños que lloran. Seguramente ustedes han escuchado la terminología del niño interior, ¿no? El niño que llevas adentro, la niña que llevas adentro. Entonces, la posmodernidad de alguna manera quiere, quiere dejar que salga ese lamento, ese, esa experiencia íntima, ese dolor, esa frustración, esa soledad que muchas personas tienen. Entonces, la posmodernidad se convierte también como en una especie de inflamación. Pero es la inflamación de la emoción. Entonces, podemos decir que a la inflamación de la razón se le quiso poner un parche o un remedio. Y ese remedio es la inflamación de la emoción. Y el gran desafío nuestro, para que no todo quede, pues, en análisis exteriores, el gran desafío nuestro es que nosotros no le podemos decir que no a la razón, tampoco le podemos decir que no al sentimiento o a la emoción. El gran desafío nuestro es darle su lugar, integrar, darle una nueva armonía. Lo que está suspirando nuestro pueblo, lo que está necesitando nuestra gente, es una nueva armonía. Y en la medida en que nosotros seamos hombres y mujeres armónicos, es decir, capaces de integrar sensibilidad, emoción, razón, pensamiento, intuición, en la medida en que vayamos integrando esos elementos, pues, también podremos ser señales de esperanza. Este es un adelanto de nuestra última charla en esta serie, que es precisamente sobre cómo construir esperanza. Pues, uno de los elementos fundamentales para construir esperanza es ser nosotros mismos armonía. Y armonía significa sin los excesos de una razón inflamada y sin los excesos de una emocionalidad inflamada. Necesitamos recuperar ese equilibrio, esa armonía. Y esa armonía es la que encontramos en muchos de los santos. Una armonía que es bella, que es acogedora, que es serena, que no asusta y que más bien pacifica. Como estamos viendo, todavía no hemos acabado los rasgos típicos de la posmodernidad, pero ya nos damos cuenta que esto está lleno de excesos y de abismos y de miedos y de tiranías. Y ese ser humano, que es el ser humano que encontramos en muchos de nuestros adolescentes, en muchos de nuestros niños, jóvenes, ese ser humano que encontramos ahí, en el fondo, por lo que está suspirando, es por una acogida serena, por la capacidad de ser recibido en su realidad de persona lastimada, incompleta, con exageraciones, con temores. En el fondo, lo que tenemos es un ser humano que está suplicando por una especie de abrazo que no lo instrumentalice, que no lo use. Y eso creo yo que condensa en buena parte nuestro desafío desde el punto de vista humano. Bueno, sigamos avanzando en rasgos típicos. Hemos dicho que hay una absolutización del pequeño círculo y en esa absolutización, pues ahí se ve clara la inflamación de la emocionalidad. Entonces, es la persona que es así, súper tierna, súper sensible. Yo quiero decir algo, esto no es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad, por supuesto que no. Si uno mira, por ejemplo, los movimientos artísticos que se dan entre el siglo XIX y el siglo XX, uno se da cuenta que esto ya se dio. Por ejemplo, ya el racionalismo, el racionalismo típico de la modernidad y de la ilustración, ya tuvo una primera respuesta en el romanticismo. O sea, ¿qué es el romanticismo en literatura y en música y en arte? ¿Qué es? Es una especie de retorno al sujeto que quiere decirle al universo el mundo no puede ser solo lógica. Aquí está también mi corazón que sufre, está también mi corazón que se enamora, está mi corazón que tiembla, que ama, que se entristece. O sea que, en parte esto es nuevo y en parte no es nuevo. En parte es lo que suele suceder en la historia de la humanidad. Vamos como el péndulo, ¿no? De un extremo a otro, de un exceso de racionalidad, de la inflamación de la razón, al otro exceso, la inflamación de la emocionalidad. Y por eso, desde el punto de vista humano, somos llamados al equilibrio, a la armonía, más que equilibrio, armonía, porque equilibrio suena como una especie de negociación. Necesitamos llegar a la armonía y desde el punto de vista cristiano, nuestro gran desafío es no perder de vista a Jesús, no perder de vista a Jesucristo. En Él tenemos ese equilibrio, porque Él es el amor de los amores, Él es el logos, Él es al mismo tiempo el que todo lo siente. Fíjate, por ejemplo, ese pasaje de aquella mujer que tenía un problema de unos flujos de sangre y esta mujer se acerca y en medio de la multitud nada más toca el vestido de Cristo y Cristo dice, ¿Quién me ha tocado? Cristo es el que todo lo siente, Cristo es sensible, Cristo es sensible, pero Cristo no es solamente la tiranía, por decirlo así, la tiranía de la sensibilidad. Cristo es el logos del Padre, Cristo es la sabiduría encarnada. Entonces, desde el punto de vista humano estamos llamados a cultivar una armonía y desde el punto de vista cristiano, pues a no perder de vista al Señor, tenerlo siempre, siempre en nuestra mirada, en nuestro pensamiento y una y otra vez, frente a todos los desafíos, decir, Jesús, ¿cuál es la ruta que tú quieres para mí? ¿Cuál es la ruta que tú ves ante esta situación difícil, ante este enfermo, ante este fracaso, ante esta pareja, ante esta persona cínica? Porque una de las consecuencias de la posmodernidad es el cinismo. El cinismo efectivamente es el fruto típico de, el fruto típico de la subjetividad, el fruto típico de la subjetividad es el pride, es el pride, yo me siento orgulloso, entonces, me siento orgulloso de ser lo que soy, soy orgulloso. Entonces se llega al cinismo, se llega al cinismo, y por eso es tan importante, es tan importante volvernos una y otra vez hacia Jesucristo. Tú, dime Jesús, muéstrame Jesús, ¿qué puedo hacer? Frente a este cínico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a esta pareja que no hacen sino destruirse? ¿Qué puedo hacer frente a este adolescente que lleva tres años pensando cómo matarse? ¿Qué puedo hacer frente a este niño que no encuentra alegría? Estábamos en una convivencia con un grupo de familias y bueno, llegó un momento de oración compartida y en la oración compartida, pues bueno, ya saben, todo el mundo planteaba intenciones, ¿no? Que por el fin de la guerra, que por las personas que sufren, una niña de cinco años quiso hacer su oración, le dio mucha vergüenza hacerla en público, entonces le dijo su oración a otra persona y le pidió, di la oración tú, una niña muy pequeñita y ¿cuál era la petición de ella? Una chiquitita, ¿no? Igual era la petición de ella que mi papá por fin sea feliz, lo veo siempre triste, entonces te pones a hablar con ella, mi papá siempre está triste, mi papá siempre está preocupado y entonces dice uno, ¿qué le espera a esa niña? Tiene en este momento creo que cinco años, no tiene más y ya la imagen que ella tiene de su papá es un hombre triste, un hombre agobiado, un hombre, entonces a nosotros nos corresponde la mirada en Cristo y nos corresponde buscar esa armonía. Bueno, hablemos de más rasgos de la posmodernidad, sin perder, por favor, la esperanza, ¿no? Nadie aquí se va a desanimar, nosotros tenemos que ser esperanza hasta para los obispos, acuérdense. Otra característica, la primacía del valor es el valor de las experiencias. La mayor parte de nuestros jóvenes y jóvenes adultos piensan poco en tener cosas, quieren tener experiencias, se sienten ciudadanos del mundo, quieren viajar, viajar mucho, conocer muchos sitios, conocer muchas culturas, envidian a aquellos influencers de YouTube o de Instagram o de TikTok o de lo que sea que cada día transmiten de un lugar distinto, ¿no? O sea, la transmisión típica, la transmisión típica, bueno, mis amigos, aquí él con su celular o ella, ¿no? Bueno, mis amigos, aquí estamos en la ciudad más al norte de Canadá, estamos a menos 35 grados y desde aquí los estamos saludando porque quiero que ustedes conozcan el lugar donde me encuentro. Mira aquí una mirada, por favor, tú saluda. Este es el mundo ideal de los jóvenes, viajar, tener nuevas experiencias, ver cómo es una aurora boreal, me llamaba la atención en una reunión que tuvimos con un grupo de adultos, yo les preguntaba, ¿ustedes dónde quisieran estar en Año Nuevo? Esto fue este año, ¿no? ¿Dónde quisieran estar en Año Nuevo? Y la mayor parte de la gente, había hombres y mujeres, pues decía, ah, pues yo quisiera estar con mi abuelito, quisiera ir al campo y por allá resultó una chica, me anhelo más grande, mira, no importa con quién esté, pero yo quiero ver una aurora boreal, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿para qué? Pues para mi álbum, para mi álbum de experiencias. Entonces, la gente define su vida como un álbum de experiencias. Eso en sí mismo no suena muy trágico, pero el tema está en que una de las experiencias es, ya sé lo que es estar casado, ya sé lo que es separarse, ya sé lo que es abortar, ya sé lo que es besar a un hombre, ya sé lo que es besar a una mujer, ya sé, ya sé. Entonces, la idea que tiene el hombre postmoderno es la idea de que a las experiencias se puede entrar y de las experiencias se puede salir como el que entra y sale de un cuarto. Es decir, que yo puedo entrar a, ya sé lo que es el matrimonio, vea, ok, este es el matrimonio, bueno, ya sé lo que es casarse, pero salgo del matrimonio y ahí la idea que por supuesto es una ilusión y es parte del daño psicológico, ustedes me perdonan que yo insista en esto, pero es que si uno es sacerdote y uno atiende a gente, uno no puede cerrar los ojos a lo que está viendo y lo que yo estoy viendo es vidas destruidas y daño psicológico masivo y una de las razones del daño psicológico masivo en la posmodernidad es la idea de que se puede entrar y salir de todo. Yo fui superior aquí donde ustedes me ven yo fui superior de un convento, de un convento nuestro, el convento de Nuestra Señora de Chiquinquirá y bueno, pues entonces no habiendo más a quien poner me pusieron a mí de superior allá. Tuve a mi cargo varios sacerdotes jóvenes de los cuales varios se retiraron, dominicos y lo que más me llamaba la atención era la actitud de todos ellos era más o menos como que el sacerdocio fue una etapa y el lenguaje de ellos estaba resumido en estas dos frases esas dos frases me revuelven aquí por dentro y me amargan las dos frases son estas pues yo creo que fue una experiencia muy positiva es decir como visitar el Everest más o menos o como ver una aurora boreal como quería la chica aquella o sea ya conocí la aurora boreal o sea ya sé que es decir misa ya sé que es decir misa y sí es bonito o sea yo lo viví y es bonito uno dice misa y es bonito pero ya esa fue una etapa se cierra esa etapa y sigue otra etapa porque todos son etapas y la gente lo grave no es tanto eso lo grave es la ilusión de que las personas la ilusión que las personas tienen de que se puede pasar por las etapas como quien simplemente se cambia de vestido o sea llegué de un paseo llegué sudado sucio pero me baño y ya está ya estoy otra vez como nuevo eso se imagina la gente que la vida son etapas entonces una frase era esa y la otra frase que por supuesto tiene que ver con mi comunidad es yo únicamente sé que seré dominico en mi corazón para siempre a mí eso me acaba la paciencia dominico para ser ningún dominico de nada de nada pero ellos se sienten dominicos para siempre yo no sé no les voy a preguntar cómo está el tema de las vocaciones aquí pero esa idea de las experiencias y esa idea de que yo voy experimento algo lo conozco ah mira mira interesante interesante ya sé lo que es esto y ahora salgo y ahora salgo y sigo mi vida el gran peligro que eso tiene ¿cuál es? pues el gran peligro que eso tiene es que en el fondo no estás sumando no estás construyendo tu propia historia o sea al final estás vacío ese álbum de recuerdos ese álbum que a veces es un álbum literal en fotos que te quedan en tu red social ese álbum no te alimenta ¿qué estás haciendo para tu futuro? laboralmente está sucediendo lo mismo yo lo miro por ejemplo en mi querida sobrina a la que amo intensamente la manera como habla mi sobrina pues mi sobrina está muy metida está imbuida en todo esto una chica de veintitantos años y está metida profundamente en todo esto entonces ella laboralmente ¿cómo ve su vida? pues voy a estar en este momento tiene un empleo más bien mal pago diría yo pero bueno tiene su empleo ella es psicóloga y entonces bueno tiene su empleo en este momento tengo este empleo pero esto durará unos meses y después iré a otro y después iré a otro entonces son nómadas laborales nómadas laborales eso suena relativamente inocente cuando tú lo pronuncias pero el drama existencial que hay de eso es bastante serio finalmente ¿con qué te quedas? de todas esas experiencias de ese haber vivido que ya di misa y ya sé lo que se siente ser sacerdote ya sé lo que se siente un divorcio ya sé lo que se siente amanecer borracho en la plaza España en Madrid ya sé lo que se siente todo es vivir experiencias eso se llama fragmentación y la fragmentación en el fondo te destruye entonces entendemos por qué hay un daño emocional por qué hay un daño psicológico bárbaro en todo esto por consiguiente fruto directo de la fragmentación es la incapacidad del compromiso hay una expresión que es muy simpática tanto mi hermano el menor como yo somos fanáticos de los refranes y expresiones españolas nos gustan mucho son como muy gráficas ¿no? entonces hay una expresión española que a veces que se vuelve casi muletilla que es el de momento ¿no? de momento entonces a ver Joselín ¿quieres casarte con Rosana para amarla y respetarla todos los días de tu vida? bueno ¿de momento? o sea hay una incapacidad para el compromiso de momento es decir el único compromiso serio que tienen es la suscripción a Office 365 ese es el compromiso más serio que eso se va a renovar eso nadie lo duda que el SOAD hay que pagarlo eso nadie lo duda pero que yo voy a seguir casado que yo voy a seguir sacerdote mira de momento de momento estoy y esto es terrible para una comunidad comunidad en sentido amplio ¿no? eso incluyo por supuesto la realidad de una sociedad de vida apostólica porque si algo necesitamos en una sociedad de vida apostólica en una congregación en una comunidad si algo necesitamos es sentir que contamos con eso es lo que necesitamos necesitamos sentir que contamos contigo pero tú imagínate reunir un grupo de gente que todos están bueno de momento de momento estoy aquí pero no se sabe pero ¿cómo que no se sabe? ¿cómo que no se sabe? necesitamos necesitamos tu sí necesitamos tu amor necesitamos tu respuesta no pero es que es que es que no sé ¿por qué? porque porque el futuro es como una niebla para el hombre postmoderno el futuro es como una niebla ¿quién sabe qué va a pasar? ¿quién sabe dónde estaré? ¿quién sabe qué estaré pensando? ¿quién sabe con quién dormiré o si dormiré solo? ¿y quién sabe en dónde trabajaré? ¿quién sabe en qué país? a mí me encanta pero sufro me encanta pero sufro hablar con los jóvenes y escucharles la simplicidad con que ellos dicen bueno pues voy a hacer un posgrado ¿y dónde vas a hacer un posgrado? pues no sé ¿dónde salga? o sea ellos son del mundo ¿no? ellos son ciudadanos del mundo entonces igual puedo estar en Bélgica o puedo estar en Sudáfrica o puedo estar en Canadá lo que sea donde salga pero en el fondo el futuro es una niebla ¿y sabes lo que eso significa? eso significa en el fondo una incertidumbre y una inseguridad que te impide apretar el acelerador oprimir el acelerador y si hay algo que necesita el ser humano es oprimir el acelerador ¿qué es lo grandioso de un compromiso definitivo? lo grandioso de un compromiso definitivo en la vida matrimonial en la vida consagrada en la vida sacerdotal lo grandioso es que tú un día puedas decir esto soy y a esto le apuesto todo y el día que tú dices a esto le apuesto todo ese día sale dentro de ti una generosidad y sale dentro de ti una vitalidad y sale dentro de ti una creatividad y sale dentro de ti una fecundidad porque ese eres tú porque esa eres tú pero ¿qué le pasa a la persona que vive entre experiencias y con incertidumbres de futuro? que nunca acelera y el que nunca acelera nunca se conoce nunca se descubre en el fondo siente que no está viviendo a pesar de que pase por muchos países por muchas experiencias por muchos estados de vida en el fondo lo que sientes es que no está viviendo porque vivir es poder decir hasta el fondo hasta siempre hasta la muerte parece increíble pero no hay nada que te dé más fuerza en el corazón que decir hasta la muerte hasta la muerte hasta lo último y esos son los que realmente marcan un cambio en la historia humana y esos son los que realmente transforman las cosas y sobre todo esos son los únicos que son realmente felices porque son los que están amando a fondo es que el maestro del amor pues es Dios Dios mismo y como hermosamente han dicho tantos predicadores Dios no sabe amar ni a poquitos ni por pedazos Dios no nos amó ni a poquitos ni por pedazos y nosotros estamos llamados en algún estado de vida que finalmente sea el nuestro estamos llamados a decir con todo con todo pase lo que pase como decía una religiosa que la cito varias veces ya murió hace años una monja contemplativa preciosa ella que corazón de Dios realmente lo que ella decía y esa frase se me grabó váyame bien o váyame mal con Cristo me voy a quedar váyame bien o váyame mal hasta el fondo hasta el fondo la persona que por fin dice eso por fin ama y el que por fin ama por fin existe por fin tiene un propósito en su existencia el que está apenas salpicándose el que pasa por una piscina y se moja el pie derecho y luego va para la otra piscina el otro pie luego va para la otra piscina se salpica un poquito en la cara ese nunca sabe lo que es nadar ese nunca sabe lo que es disfrutar ese nunca sabe lo que es el agua lo emocionante es el día en que la persona dice hasta el fondo y en el fondo para seguir con la expresión esa es la gran propuesta que nosotros tenemos que hacerle a nuestros jóvenes posmodernos en el fondo tenemos que proponerles sí que conozcas algunas experiencias está bien pero en el fondo no te pierdas de la oportunidad de amar para siempre para siempre no te pierdas de esa oportunidad no te pierdas de la oportunidad de amar pase lo que pase no te pierdas la oportunidad de amar como decía la monjita váyame bien o váyame mal eso es amar y el que empieza a amar así empieza a sentir que su vida tiene significado tiene sentido que hay creatividad que hay fuerza que hay fecundidad que hay un montón de cosas preciosas bueno vamos terminando esta parte vamos terminando esta parte de los rasgos típicos ya hemos dicho que en la posmodernidad hay un desinterés o desprecio hacia lo institucional lo metafísico el pasado aunque con algunas excepciones hay gente a la que sí le interesa el pasado y hay una romantización del pasado en muchos de los jóvenes entonces por ejemplo es curioso lo que ha sucedido en este país Colombia pero sé que no solo pasa aquí en Colombia con una palabrita que la volvió popular la actual vicepresidente de Colombia la señora Francia Francia Márquez y es la palabrita ancestral lo ancestral se reviste como de un halo un halo así medio mítico místico una cosa así muy especial lo ancestral la sabiduría ancestral vamos a asomarnos a la sabiduría de los ancianos y los ancianos muchas veces son unos viejos drogadictos pero vámonos allá a la sabiduría de los ancianos a redescubrir la sabiduría del mundo antiguo y viene entonces la idolatría de un pasado completamente idealizado y completamente falso entonces vamos a idealizar por ejemplo lo indígena ¿no? vamos a idealizar lo indígena esto es para decir que el pasado en general en el mundo posmoderno el pasado no interesa pero hay elementos del pasado que se romantizan se les trata de un modo súper romántico y entonces se convierten como en polos de expresión y en polos de opción personal terminamos con una expresión esto es los rasgos típicos lo terminamos con una expresión que ya ustedes tienen que haberla oído que es la de la sociedad líquida es decir yo me acomodo yo me acomodo como el agua ¿no? si esta agua la vertemos en un recipiente que sea rectangular pues toma la forma del rectángulo entonces es la sociedad líquida la sociedad que se acomoda y al principio parece que esa es una virtud pero ¿y si yo quiero apoyarme? si yo quiero apoyarme en esa agua claro para el agua para el yo es cómodo decir yo veré que hago yo veré como me acomodo y yo quiero vivir muchas cosas pero fíjate el egoísmo que hay detrás de eso el egoísmo que hay detrás de eso es el egoísmo de en el fondo no te puedes apoyar en mí ser líquido significa tú no puedes contar conmigo ser líquido significa estoy en la comunidad de momento de momento pero es que queremos contar contigo bueno yo de momento estoy aquí después no sé ser líquido puede parecer cómodo pero en el fondo es terriblemente egoísta bueno ¿por qué colapsa la posmodernidad? yo creo que después de las explicaciones que hemos dado es más o menos obvio porque colapsa la posmodernidad esta especie de exacerbación de la emocionalidad la inflamación de la emocionalidad finalmente conduce al absurdo y del absurdo al suicidio un predicador del suicidio era Jean Paul Sartre él mismo no se suicidó pero él era predicador del suicidio como una especie de acto supremo de libertad y eso es lo que tenemos en nuestro tiempo el suicidio el suicidio es visto con muy buenos ojos muy muy buenos ojos en forma de suicidio asistido en forma de eutanasia en forma de decisión autónoma yo delante de mí porque Dios no me importa si existe o no existe no me importa pero yo delante de mí he decidido pero fíjate que cada vez que la humanidad se vuelca sobre sí misma en subjetivismo vienen epidemias de suicidio estos escritores románticos una cantidad de ellos se suicidaron terminan suicidándose ¿por qué? porque la idolatría del sentimiento finalmente conduce al absurdo porque la idolatría del sentimiento lo que hace es crear una expectativa de un afecto afecto a ver digo la frase completa ayúdame Dios la idolatría del sentimiento conduce al absurdo de una expectativa de afecto imposible de saciar con las criaturas y cuando tú empiezas a crear una expectativa de afecto imposible quiere decir que no vas a encontrar felicidad en su realización y eso se nota en el romanticismo por eso todos esos románticos hablan en términos elogiosos si miramos por ejemplo escritores de aquí de Colombia y de todas y de Latinoamérica en general una cantidad de gente que se suicida o que habla a favor del suicidio entonces ahí tienes por ejemplo a José Asunción Silva y tienes por ejemplo el mismo Julio Flores aquí aquí en Colombia gente que habla realmente en términos de que esto no conduce a otra cosa sino a matarse y es que en el fondo el suicidio es el único desenlace lógico de los absurdos del subjetivismo repito la frase a ver si la puedo decir otra vez bien la exacerbación del subjetivismo crea una expectativa de afecto imposible de cumplir entonces uno mira por ejemplo las poesías de Gustavo Adolfo Becker caramba que poeta por Dios eso nadie lo puede negar pero tú miras la manera como él habla de la mujer oh la mujer la mujer la mujer la mujer bella la mujer noble mansa y que es así todas las comparaciones yo como no soy poeta entonces no me salen palabras bonitas me disculpan por favor las mujeres aquí presentes que no me salen palabras tan bonitas para la mujer pero ustedes que son mujeres ustedes se dan cuenta que eso no es la mujer es decir toda esa idealización no es pues sí que en la mujer hay tantas realidades hermosísimas nadie lo duda en su cuerpo en su corazón pero que la mujer sea eso o sea cuando ya la empiezas a convertir como en una especie de diosa de la cual vas a recibir todo tu gozo tu felicidad pues eso ¿a dónde conduce? eso no conduce a ninguna parte eso crea una expectativa de afecto imposible de saciar y como tú has concentrado toda tu felicidad como tú has concentrado lo mejor de ti lo has concentrado ¿en qué? en que va a haber ese afecto en que va a haber esa maravilla en que va a llegar esa mujer un día llegará ¿llegará de dónde? no sé pero llegará la mujer perfecta esa mujer perfecta está sucediendo en relaciones heterosexuales pero mi experiencia en el servicio a personas homosexuales es que es mucho más grave en las personas homosexuales y me da un dolor muy profundo un dolor muy profundo porque según los estudios estadísticos para algo servirá la estadística la relación homosexual típica dura entre 18 y 24 meses en las mujeres entre 18 y 24 meses la relación lesbiana típica dura ese tiempo eso quiere decir que cada año y medio o cada dos años está nuevamente la necesidad de encontrar otra pareja y esa necesidad cada vez se vuelve más frenética yo alguna vez hablaba con mucha confianza con una chica con inclinación muy muy fuerte hacia su propio sexo y ella me decía ella queriendo salir de esa vida ella me decía he tenido etapas en que cambio de pareja cada tres semanas entonces yo te digo ¿qué vida es esa? es decir si cada tres semanas tú estás buscando el amor de tu vida si cada tres semanas estás encontrando estás tratando de encontrar cuál es el amor que le va a dar propósito a todo lo que tú eres dime qué vida es esa entonces es inevitable el colapso de la posmodernidad es inevitable porque el colapso de la posmodernidad es el colapso de la subjetividad y el colapso de la subjetividad es inevitable por la expectativa de un afecto imposible entonces yo hablaba por ejemplo con esta con esta mujer pues siempre desde el respeto y siempre desde la claridad de lo que la iglesia enseña yo con la población homosexual nunca les digo mentiras y nunca les digo medias verdades siempre digo exactamente lo que la iglesia enseña que además está muy bellamente dicho por ejemplo en el catecismo siempre lo expreso de esa manera y por supuesto siempre con el máximo respeto hacia la persona que tiene orientación homosexual entonces hablaba con ella y yo decía o sea que tragedia que tragedia por Dios porque cada vez es idealizando más ¿no? que va a llegar esa pareja perfecta esa mujer perfecta mira eso no existe o sea tú no estás esperando una mujer tú estás esperando una semidiosa eso también sucede como ya dije en relaciones heterosexuales entonces necesariamente la posmodernidad con ese sobrecentramiento en el sujeto necesariamente va a llevar a la frustración al colapso ¿por qué ha colapsado la posmodernidad? por la conciencia exacerbada de los propios derechos una persona que va por la vida reclamando reclamando y reclamando un día se estrella aunque no más aunque no más la conciencia exacerbada de los propios derechos no lleva a ninguna parte la vida en burbuja la llamamos ahí tú sabes que el gobierno hablo del gobierno colombiano pero creo que está muy parecido en otros países esa idea de que nadie pierde el año ¿cierto? en los colegios esa idea de que nadie pierde el año eso es desastroso no solo es desastroso para la calidad académica es desastroso para el desarrollo de la personalidad porque eso significa que el mundo está obligado a seguir a que yo siga en mi ascenso pero hay un momento en el que te van a decir no y si no has aprendido a escuchar la palabra no en tu infancia en tu adolescencia en tu juventud cuanto más tarde llegue la palabra no a tu vida más daño hace escribe eso que te conviene cuanto más tarde llegue la palabra no a tu vida más daño hace porque si una persona lo único que ha escuchado es tú tienes derecho y tranquila tranquila no te preocupes no te estreses tú vas a pasar el año tranquila no te preocupes tú tienes derecho y además por ser joven tienes derecho y como eres joven y mujer pues más derechos tienes y tú tienes derecho y tú tienes derecho llega un momento en el que le llega el no casi siempre el no donde está llegando o en la universidad o sobre todo en el mundo profesional y ahí la estrellada como decimos popularmente es brutal y ahí viene el colapso de la posmodernidad la persona que está acostumbrada a que todo tiene que ser sí yo tengo derecho y yo vivo en una burbuja y la burbuja es la burbuja del sí por eso la dificultad para una vida comunitaria muchas veces y la dificultad para la vida matrimonial es que en el fondo la vida matrimonial o la vida comunitaria suponen coexistir con seres humanos y si yo estoy acostumbrado a que todo me tienen que decir sí y sí y más sí pues hay un momento en el que se casan dos que están acostumbrados a que todo es sí y qué significa que ese hombre está esperando que ella tiene que ser la fuente de todas las alegrías y complacencias y privilegios que él ya tiene desde tiempos insondables y ella considera que él tiene que darle gusto a todo lo que a ella se le ocurre y como a ella se le ocurre dime cuánto dura ese matrimonio cuánto va a durar ese matrimonio entonces la posmodernidad colapsa necesariamente pero la única respuesta es victimizarse victimizarse a mí no han hecho sino maltratarme como decía esta cantante hoy que estamos así como un poco antibritánicos esta cantante Yanet por allá de tiempos idos ustedes no deben conocer a Yanet porque eso es de tiempos idos pero ella era la que cantaba ¡Esa! ¡Esa! entonces bueno ¡Ay! eso me alivia quiero decir entonces yo decía esta gente no conoce no conoce a la cantante Yanet bueno pues Yanet marcó toda una época en mucha gente y eso de que me quedaré llorando en la estación como un niño ¿te acuerdas? es que Yanet es el grito de entrada de la posmodernidad Yanet los cantos de Yanet la británica esta que además era de familia española creo y ella vivió un poco de tiempo en español hablaba por supuesto perfecto el español el inglés o habla porque vive todavía ella no ha muerto mira las canciones de Yanet eso de es que no no me acuerdo la letra pero bueno tú sabes porque el mundo me ha hecho así el mundo me ha hecho así claro yo soy la víctima yo soy la víctima es que ahí está pero es que estoy tratando de recordar la otra canción que ella tenía esa de que me quedaré llorando en la estación como un niño y como era como era esa canción es que esa canción retrata mucho lo que es la inflamación del sentimiento y esa canción puede tener fácilmente 50 años o una cosa parecida esa es la pura posmodernidad y eso que es o sea tú imagínate un niño en una estación que se le va pues uno supone que si es un niño se le va el papá la mamá no sé alguien así muy importante y se queda simplemente llorando en la estación ese es el colapso de la posmodernidad profetizado hace 50 años un niño llorando solo en una estación ese es el mundo posmoderno esa es la depresión endémica en la que estamos pero atención eso no nos autoriza a maltratar a nadie hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando uno hace estos análisis puede tomar unas actitudes que no son ni humanas ni mucho menos cristianas por supuesto uno no está de acuerdo con que la gente viva llorando en la estación como un niño uno no está de acuerdo con eso ¿cómo se llama la canción? no, no la pongas por favor el tren se va ¿así llamas? el tren se va ah bueno mi mundo se acabó ya no tiene valor si él no está conmigo no, pero es otra la que yo estoy diciendo es otra sí, me quedaré sola en el andén envuelto entre la gente eso pero no es la canción de Yanet es que la canción de Yanet es otra bueno pues será otra es que tenía tantas esta señora porque te vas esa sí es porque porque te vas deja ahí que no la podemos poner que después nos cobran derechos de autor porque ya sabes que YouTube es bueno para eso junto a la estación hoy lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas porque te vas esa es es la víctima permanente es el dolor infinito ese ya es el colapso mira ya que tienes ahí tu internet busca por favor de qué año es porque te vas porque esa es la posmodernidad si ustedes quieren saber qué se siente en la posmodernidad eso ya lo profetizó esta cantante es exactamente eso es el yo soy rebelde y es el porque te vas de qué año es porque te vas ahí está va a cumplir 50 años o sea estaba yo bien en lo que les dije va a cumplir 50 años en 1974 se estaba dando el pistoletazo de la de la de la ¿cómo se llama? de la posmodernidad pero eso está llamado al colapso o sea una persona que simplemente dice es que toda esa letra yo en una época me sabía más de esa letra pero claro eso se le olvida uno pero pero ella todo lo que dice ella y no veré las horas vi pasar todas las horas en el reloj y yo estaba triste porque te vas porque te vas o sea se me fue todo se me fue todo no me quedó nada solamente estoy triste o sea uno oye tres veces eso y uno dice ¿dónde fue que dejé la pastilla hacia Nuro? porque ¿qué más se hace? el colapso de la posmodernidad lleva al eclecticismo el eclecticismo en cuanto a lo sagrado hay una frase de Gilbert Chesterton que es absolutamente genial como tantas de él y esa frase preciosa es la siguiente se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier cosa posiblemente ya la hayan oído porque es muy famosa esa frase y es buenísima se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier cosa entonces hoy la gente no cree en Dios pero cree en los cuarzos no cree en Dios pero cree en la distribución de los muebles o sea esa es la idea del ¿qué vamos a decir? del Feng Shui gracias usted tiene mucha información no me doy cuenta entonces entonces la gente no cree en Dios pero cree en la distribución de los muebles la gente no cree en Dios pero cree en cualquier cosa entonces hay un eclecticismo que se disfraza de tolerancia eclecticismo disfrazado de tolerancia de tal manera que si tú pretendes decir Dios existe no, un momento un momento que a ti te funcione tu fe ese eres tú que a ti te funciona tu fe la tuya pero eres tú a ti te funciona tu fe pero lo mío es otra cosa lo mío es el ateísmo o lo mío son los mantras o lo mío son las mandalas hace poco aprendí que no se pronuncia mandala se dice mandala por si no sabían las mandalas bueno algo aprendemos en nuestros cursos entonces las mandalas los mantras la meditación zen la interpretación de los sueños la canalización con los ángeles hay un eclecticismo pero ya sabes que cuando todo vale nada vale si todas las religiones importan ninguna religión importa y esa es la realidad en la que muchas veces nos movemos y esto es lo que presagia el colapso de la posmodernidad y ahí llegamos al punto al que queríamos llegar que es la famosa generación de cristal entonces ya la gran mayoría de los adolescentes que son víctimas fragmentados depresivos llenos de derechos ofendidos o sea nacen y ya ya nacieron ofendidos realmente unos memes tan buenos yo en el fondo disfruto algunas de estas cosas ¿no? porque unos memes tan buenos yo no sé como les agarra una foto un niñito que parece recién nacido pero ya haciendo mala cara ¿no? nacen nacen ofendidos ya están ofendidos claro una persona así realmente perdón lo que voy a decir pero una persona así no está preparada para vivir es tan sencillo como eso y si no está preparada para vivir vivir le duele vivir le rompe vivir le quiebra vivir le frustra vivir le daña vivir es demasiado difícil demasiado difícil y entonces ¿qué hay que hacer? pues tratar de no vivir fugarse en el mundo de la droga tengas en cuenta que una de las drogas más extendidas hoy es el placer sexual ¿no? el uso el uso actual del sexo equivale a un uso de una adicción de una droga por eso es indispensable mire yo he oído cosas que ustedes también las han oído porque estamos viviendo en el mismo mundo oiga a oír un muchacho de 20 años que dice yo quiero hacerme la vasectomía muchacho soltero de 20 años yo quiero hacerme la vasectomía básicamente ¿para qué? para convertir sus genitales en un juguete yo quiero hacerme la vasectomía entonces dime una persona de esas dime ¿qué vida lleva? dime ¿qué propósito encuentra? es decir cuando se canse de su juguete estéril dime ¿qué vida lleva? dime ¿qué sigue para esa vida? y sin embargo ¿qué es lo que veremos en nuestra siguiente sesión? y sin embargo es importante que se sepa que hay elementos positivos en todo esto esos de esos elementos positivos vamos a comentar en nuestra siguiente sesión pero adelanto algunos porque yo no quiero dejarles con esa cara ustedes pónganse aquí y ustedes vieron la cara que estoy viendo yo es que no es fácil mire por ejemplo no se vayan a quedar así no se vayan a romper por favor de hoy para mañana mira varias de esas varias de esas las ha destacado el Papa este Papa Francisco una de ellas es la palabra ternura no vamos a caer en la inflamación del sentimiento pero la defensa que ha hecho el Papa Francisco de la ternura es una cosa muy interesante otra es el rechazo a la indiferencia la capacidad de sentir con el otro que en un tono un poco superficial se le suele llamar empatía un poquito superficial no es que sea poca cosa la empatía sino que nosotros desde el punto de vista cristiano tenemos palabras mucho más profundas pero la empatía la ternura son interesantes hay un grado de respeto ante lo sagrado del ser humano que también es un elemento importante muchas de estas personas aún desde sus circunstancias toman una actitud de profundo respeto ante el otro ser humano que nos hace recordar aquella actitud de Moisés ante la zarza ese descalzarse para entrar en el espacio del otro a veces la modernidad con su pretensión de que yo todo lo entiendo yo todo lo comprendo yo todo lo analizo yo todo lo explico yo todo lo resuelvo entra en la conciencia del otro ser humano y la avasalla y entra como una aplanadora o como dicen un elefante en una cristalería no entran destruyendo todo el profundo respeto hacia lo sagrado que hay en el corazón del otro esos elementos y otros que vamos a mencionar son elementos interesantes y positivos que debemos rescatar de la posmodernidad por supuesto no le vamos a creer la inflamación de la emoción y tampoco le vamos a creer a la modernidad la inflamación de la razón pero que nosotros aprendamos unas cuantas cosas nos sirven Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén el bendecido ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gracias Amén